Hola amigos, es tendencia el Oxxo o los Oxxos y vamos a ver que la gente está diciendo antes con 20 pesos de los Oxxos yo me traía muchas cosas antes con 20 me traía del Oxxo una coca, unos doritos, un gancito, una botella de tequila un doce de tecate y unos cigarros, ahora ya pusieron cámaras este meme, si creo que es algo gracioso pues porque está evidentemente diciendo que pues se los traía porque no había cámaras, se los traía sin pagar o tal vez pagaba una parte y lo demás pues se lo traía en la bolsa, no sé dice un post de Oscar, dice hay tantos Oxxos en México que uno casi puede dibujar el mapa de México solo con sus ubicaciones, si miren como podemos ver en este mapa se puede ver casi todo puedes ver realmente todo el territorio mexicano y pues donde se ve donde más hay es en el centro pueden ver aquí en el centro de México más como para bajito y por aquí por la esquina esta le va mejor a esta empresa que creo que son los mismos dueños de la Coca-Cola una empresa terriblemente es un veneno la Coca-Cola y es que va a haber tiendas que le van, tiendas del gobierno de México que se llaman tiendas del bienestar que van a hacerle directamente obviamente pues no la competencia sino que es que no tiene la exclusividad del Oxxos sino que realmente pues es un tema que cualquier empresa puede poner una tienda ya si le va bien si la gente compra es porque ha de tener buenos precios y bueno eso es lo que puede pasar que más gente compre en esas tiendas porque si es más barato pues obviamente más van a comprar allí que hasta en los super porque la verdad es que en los super se ponen muy caras las cosas bueno y buscando por ahí o bueno viendo todos los pods resulta que alguien, un trabajador de Pemex al grabar este video se encuentra con esta figura esta figura que vamos a ver a continuación se ven? es como una una cigueta quizás femenina aquí no dice por ningún lado es que que diga que se arruja no se ve que está está alzando los brazos y se ve bastante rato y ahí finaliza el video finaliza el video ahí ven que puede ser que puede ser esta 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 manifestación verdad porque puede ser una persona que está no sé quizás haya una casa del otro lado donde se ve el árbol porque parece que estuviera encima del árbol y aquí está el video desde el principio no sé que estaba tratando de filmar no sé si el horizonte o a lo mejor ya había visto la silueta o a lo mejor vio no sé pájaros que volaron del árbol entonces trepó la persona a lo mejor se trepó tratando de darle una explicación así meramente eterna porque puede ser alguien que está no sé lavando un tinaco del otro lado haciendo el aseo de su sotea ahí está miren alza los brazos pero si está bien raro que alza un brazo y está bien raro ahí también finaliza el video o sea le corta quizás se asusta al trabajador dice no pues está ya bien raro entonces se me hace muy curioso esto es de los videos que hay que verlos una y otra vez para alcanzar a ver detalles interesantes miren se levanta y cual podría ser la explicación de que se incorpora voltea para la derecha ahí alza el brazo ahí como que ya ya va a acabar y vuelve el brazo hacia abajo está muy raro ahí luego en pleno día porque que sepamos que sepamos en pleno día los fantasmas no se manifiestan tanto que curioso y este video es importante darle el contexto vamos a leer toda la información porque uno puede pensar que esto es algo que se ve en cualquier noche vemos productos como en cualquier roxo vemos que hay ahorita les pongo el video nada más que vamos a ver el contexto dice eso pasa en las noches captan fantasma de niña en un oxo el supuesto fantasma de una niña en un oxo en el estado de Chiapas ha generado gran controversia y debate en redes sociales dice el supuesto fantasma de una niña en un oxo en el estado de Chiapas ha generado debate en redes sociales imagínense asegurando causas en los calosferios entre los bueno todo es narrativa desde el relato vamos a ver por los datos vamos a ver a qué horas fue si es posible bueno en el oxo de Chiapas no dicen cuál calosferios dice el video que dura 18 segundos muestra muestra uno de los pasillos en un oxo mientras que de fondo se escucha una música con unos sonidos peluznantes bueno qué bueno que me dicen para quitar la música en el segundo 17 se observa cómo sale aparentemente una niña caminando del otro lado del pasillo al otro lado sin embargo la sombra solo se puede observar en muy poco tiempo vamos a ver y bueno aquí está el video va a salir la niña o niño por ahí por atrás atrás del pilar ahí está lo que falta ver es a ver si sale del otro lado porque pues y obviamente que la cámara se aproxime que la cámara o sea que la persona que agarró el video se aproximara también sería importante que la persona que grabó el video pues hablara en pantalla para que tengamos un testimonio más completo dice por qué camina y dice incluso hay relatos de empleados que aseguran haber visto figuras o sombras en las tiendas especialmente en la noche algunos afirman que sienten presencias extrañas y que escuchan ruidos inexplicables increíble y en otras noticias amigos pues que terrafire 3 va a ser si fue un éxito en Perú esto de los países malos si pega y pues ustedes como la ven ya la fueron a ver o no en lo personal yo no pues no sé como que es muy fuerte no como eso quizás debería haber películas más sobrenaturales así como el estilo de las historias de Lovecraft y que va a ver Scream 7 ustedes como ven si les gusta Scream 7 creo que es un buen momento para ver las películas anteriores Toho confirma el desarrollo de una nueva película de Godzilla dirigida por el creador de la exitosa Minus One o sea que también se les gusta Godzilla pues buenas noticias Godzilla es una criatura muy también que puede ser muy Lovecraftiana muy de las historias del círculo de Lovecraft muy interesante esta noticia también el nuevo tráiler de Star Wars Esqueletón Crew y aquí está el tráiler de Esqueletón Crew una nueva historia de Star Wars ustedes que les parece el rollo con Star Wars es que si tiene muchísimos fans le ha ido muy bien se creó una comunidad o sea que ha creado una comunidad y eso es lo positivo para la para esta historia que yo creo que va a haber películas y series de Star Wars para siempre en las noticias musicales amigos una protagonista de la película El Conjuro se lanza como cantante de metal se está vendiendo un nuevo álbum de Queen que se llama Queen 1 y si ustedes conocen a las Spice Girls resulta que ya pues no se quieren que hubo una especie de no reunión aquí dice Mel B llama imbéciles al resto de las Spice Girls por renegarse a una reunificación como ven a Tyler Swift le pusieron un micrófono atrás porque se le cayó resulta que en el concierto tuvieron que ponérselo y eso que les gusta el metal también Ghost confirma concierto en México como ven va a estar en el palacio de los deportes un joven coreano canta igual a José José en las calles de Ciudad de México que causa furor asombro y ya son 30 años del MTV Unplug de Nirvana si no lo han visto pues tienen que verlo amigos y dice que The Cure ha tocado más de más veces la canción que ha tocado The Cure esta banda ha tocado más de mil veces esta canción Dios y dice que los Beatles nunca se presentaron en México ¿acara y será cierto? ¿qué será? y algo le pasó al Santa Fe Clan en un pues en Guanajuato algo está raro las más noticias para metaleros Slayer confirma su primer festival en 2025 el periodo más oscuro de Pink Floyd según David Gilmour la banda se volvió corrupta el disco que John Lennon aborrecía basura artística le llamaba y le dice que se freguen los frikis de los cómics cuando Indartino ha salido encantado de Joker 2 y compara a Todd Phillips con el villano de DC está bueno pues es que sí el cine de cómics de por sí en Joker 1 la tenía difícil pero sorprendió porque porque lo logró o sea hizo una gran revolución en taquilla pero bueno pues el caso es que no se va a poder financiar y la la película número 3 no va a poder continuación pero por lo más importante es ustedes que opinan amigos pero bueno además dice Tarantino que se que se desgañitó de la risa viéndola en el cine sobre gustos bueno a ver busquemos a ver donde dice que porque le gustó uno dice ya fui a verla esperando quedarme impresionado por la dirección pero creí que iba a ser un ejercicio intelectual y dice soy lo suficientemente nihilista como para disfrutar de una película que no termina de funcionar como película o que es un desastre gigantesco a algunos niveles pero Joker 2 no me parece un ejercicio intelectual realmente atrapó me gustaron de verdad las secuencias musicales pensé que cuanto más banales eran las canciones mejores resultaban me descubrí escuchando la letra de por una vez en mi vida de una manera que jamás había hecho de hecho después de decir que Joaquin Phoenix hace una de las mejores interpretaciones que ha visto en su vida la compara con una película suya igual que la primera le debía a Taxi Driver esta parece que le debe la hostia a bueno a otra película que yo escribí esta es la de que hubiera soñado con ver como el tío que creó a Mickey y Mario bueno aquí ya se meten en materia de las películas así que si esa es alguna no hemos visto toda la película es el sueño febril de Mickey Knox además el director destaca la cómica que le pareció a pesar de que no todo el mundo comparte su punto de vista dice la vi en un cine IMAX casi vacío y pude reírme sin molestar a nadie sé que me río en escenas con las que otras personas jamás lo harían y nos descubre que tiene una visión un tanto peculiar de la película en sí dice Joker dirigió la película el concepto al completo incluso gastar el dinero del estudio lo está gastando como el Joker lo haría verdad y entonces su gran regalo sorpresa jaja el muñeco dentro de la caja cuando te ofrece darte la mano y tiene un zumbador que te da con 10.000 voltios son los frikis de los cómics le está diciendo que os joden a todos ellos le está diciendo que se friegan a todo el público de la película le está diciendo que se friegan a todo Hollywood le está diciendo que se friega a cualquiera que tenga acciones en DC y Warner Brothers y Todd Phillips es Joker una película hecha por Joker eso es lo que es él es Joker bueno interesante es lo que yo les decía en un video que precisamente pues tira por la borda todo esto que es anti Hollywood porque no funciona realmente una película así pero lo extraño es que se haya gastado tanto no le convenía nada a Warner que existiera una película así volvemos a las noticias musicales resulta que así es como Tom York le dice a un manifestante pro palestino que se para en el escenario decir lo que está diciendo porque le dijo que qué se siente estar no ignorando a las víctimas entonces algo así le dijo entonces si no vienes pues ahí nos vemos ahí dejó la guitarra y ya después volvió a tocar Karma Police una canción de 1997 de Radiohead y pues bueno un momento bastante bastante incómodo para todos porque pues se supone que se iba a ver un concierto musical no otra cosa pero bueno así se manejó las cosas en el concierto y de lo de Bosta amigos es el septiembre 24 de bueno septiembre pero no de qué año verdad hay veces la verdad es que los conciertos parece que es del 25 24 de septiembre pero el 25 miren qué mal cartel que aquí no le ponen del 2025 o a lo mejor es truco para que ya de una vez compre los boletos piensen que ya va a ser bueno pero ya pasó digo es octubre ya es noviembre hijo así que bueno total que estamos haciendo en tiempo real esta noticia de este video esta noticia así que bueno por eso miren es 2025 24 de septiembre 2025 y ahí está a la venta los boletos desde el 4 de noviembre sin preventa más bien disponibles a la venta sin preventa así que ya saben todo el show de estos locochones lo van a ver en el 25 todos los fans y esto bueno es la última vez en el 2023 y a ustedes les gusta esta banda cuéntenos por favor si les gusta Ghost bueno esto es lo que le pasó al cantante Santa Fe Clan que dice casi se voltean y ahí está pues es que miren las subidas de ese estado de Guanajuato en México son bastante pronunciadas entonces como se subió mucha gente a este autobús que es de tour de turismo pues se venía volteando y menos mal que no se cayeron todos la verdad la verdad es que que bueno y bueno ahí está toda la gente saludando pues librados de una cosa mala que les iba a pasar se van a voltear y pues estas son algunas de las imágenes ahí está Guanajuato un tema un estado de México con calles muy pronunciadas demasiado pronunciadas y esto es lo que pasa en esos lugares tembla demasiado la cámara como pueden ver ahí estaba ahí estaba ahí estaba ay no manches tío ahí dice a lo mejor ahí se va a voltear a ver cuando se asomó vamos a quitarle sonido porque luego habla muy fuerte así que ahí se va a mover ahí se va a mover ¿quién sabe? todo se para el video pero bueno en total que eso fue lo que pasó así quedó el camión y bueno amigos ustedes que piensan esto es mucha información hasta el momento que opinan de este video especial con muchas noticias por favor comenten que quieren ver si quieren un directo o a qué horas pueden ir al directo gracias amigos por estar por acá hasta la próxima cuídense mucho gracias por su suscripción por su like por su comentario cuídense mucho hasta la próxima